Así es, a ver... ¿Vais a decir así a la gente que es la mejor opción, votar a Ángel a la Bordeta? A lo que sí, para que queremos los de siempre, que nada más que aquí es chorizo Aquí más vale aragonesista conocida que mesías por conocer, ¿no? Yo no soy de Zaragoza, pero si no fuera... Yo también soy soriana, pero igual... Bueno, ya sabéis que las aragonesas no hacemos donde nos da la gana, ¿no? Claro que sí, en Casillas, en Górias... ¿Qué me faltan partidos como los de la Junta? Para ver si cambiáis todo... Oye, a ver si podéis tener votos más para que podáis salir Se le ve muy baja también a la... ¿Se le ve muy baja o qué? A todos, sí, pero la chica le ve muy baja Es que es guapa No, en el sentido de que se le ve muy baja o la persona Rami, ¿cuántas para votar a la Junta? Pues tres ¿Qué? ¿A mis hijos? ¿A qué años hace que no había? ¿A qué 15 años? ¿Ah, sí? ¡Ah, aleluya! Espera, venid a ver, centranos La Junta Aragonesista ha hecho una campaña muy cercana De persona a persona, de barrio a barrio, de pueblo a pueblo Hoy nos hemos acercado a un barrio de Zaragoza A acercar nuestro voto Porque es el voto que llevará a Aragón a Europa Es el voto que necesita Aragón Por eso hay que votar a Junta Aragonesista Primavera Europea Vota a Junta Aragonesista ¡Suscríbete al canal!